Yeshua sana a un leproso. Vamos a el libro de Marcos 1.40-45. Un hombre que tenía la piel enferma se acercó a Yeshua, se arrodilló ante él y le dijo, Adoní, yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo? Yeshua tuvo compasión de él, extendió la mano, tocó al enfermo y le dijo, Si quiero, quedas sano. De inmediato, aquel hombre quedó completamente sano. Pero Yeshua le despidió con una seria advertencia. No le digas a nadie lo que te sucedió. Solo ve con el Kohen para que te examine y lleva la ofrenda que Moshe ordenó. Así los Kohanim verán que ya no tienes esa enfermedad. Pero el hombre empezó a contarles a todos cómo había sido sanado. Por eso Yeshua no podía entrar libremente en los pueblos. Tenía que quedarse en las afueras donde no había gente. De todos modos, la gente iba a verlo.